El sacerdote Manuel Zamora García recibió la Apresía Tlaxcala 2019 como parte de los festejos por los 494 años de la fundación de la ciudad. En el Teatro Chicoténcatl, el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, en representación del gobernador Marco Mena, reconoció la trayectoria del galardonado. Porque personalidades como quienes han recibido esta distinción en otros años y ahora el padre Zamora, son precisamente las figuras en torno a lo que podemos dar la batalla frente a lo que estamos viviendo como sociedad. Y el padre Zamora lo ha hecho muy bien. La alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, resaltó que la presea se entrega a quienes han destacado por su trayectoria, trabajo y tenacidad. Pues ha trabajado durante toda su vida por las causas justas, por los indefensos, por aquellos desposeídos que muchas veces son invisibles a los ojos de la mayoría de nosotros, pero no para él, los más pobres entre los pobres. Sus actividades humanitarias siempre han sido motivadas por el bien común. El galardonado Manuel Zamora García agradeció la distinción y convocó a la sociedad en general a ser mejores personas. Se levanta una solución clave y auténtica, el amor. El amor en la verdad, que es la fuerza que mueve al hombre y a la humanidad a comprometerse con valentía y generosidad en el cambio de la justicia y de la paz. Solo en la verdad resplandece el amor ante el odio y el rencor. Lo anterior se realizó en una sesión solemne del Cabildo. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.